Sin darme cuenta he caído en tus redes Y ahora me encuentro como entre cuatro paredes Sin darme cuenta he caído en tus mentiras Y como un tonto me he creído que tú a mí me querías Arrepentido, vengo arrepentido Menos mal que lo que pudo ser no ha sido Márchate y no me digas quédate Y no me pidas que me acuerdes de lo que hicimos ayer Que de ti lo poco que he visto no era de buena mujer Que ya no quiero tu cariño, no me llames pa' morrer Márchate y no me digas quédate Y no me pidas que me acuerdes de lo que hicimos ayer Que de ti lo poco que he visto no era de buena mujer Que ya no quiero tu cariño, no me llames pa' morrer Niña, recógete el pelo Oye, chula, dime por qué me llamas Tú sabes que papi Chávez a ti te prenden llamas El que te cumple los deseos y te quita la gana ¿O será porque tú me echas de mano en tu cama? Tú estás envidioso en ti, tú estás que te va bailando Tú estás cuenta con él pero en mí tú estás pensando Me dijeron que tú a veces estás cuenta llorando Y yo por ahí con otra de mambo Tú ves, si borracha me confesaste que él no te va a seguir Te calienta la comida pero no te sabe comer Tú ves, si borracha me confesaste que él no te va a seguir Romarte Vente de aquí que ya no quiero verte Qué mal castigo conocerte Que eso se enamora y me quiere Con tu madre yo con la mía que mala suerte Vente de aquí que ya no quiero verte Mala mía no te saco de mi mente Que eso se enamora y me quiere Con tu madre yo con la mía que mala suerte No, otra vez no, ya no vuelvo a caer En tus brazos de nuevo, en tu forma de querer Que un error lo tiene cualquiera y me arrepiento yo Otra vez no, ya no vuelvo a caer En tus brazos de nuevo, en tu forma de querer Que un error lo tiene cualquiera Estoy arrepentido, vengo arrepentido Menos mal que lo que pudo ser no ha sido Márchate y no me digas quédate Y no me pidas que me acuerdes de lo que hicimos ayer Que de ti los pocos que he visto no eran de buena mujer Que ya no quiero tu cariño, no me llames pa' morrer Márchate y no me digas quédate Y no me pidas que me acuerdes de lo que hicimos ayer Que de ti los pocos que he visto no eran de buena mujer Que ya no quiero tu cariño, no me llames pa' morrer Márchate y no me digas que me acuerdes de lo que hicimos ayer Márchate y no me digas que me acuerdes de lo que hicimos ayer